No, esa es la posibilidad que nos han dado verbalmente, pero de ahí en más a que la fecha salga precisa, todavía no hay nada. Pero, como vos decías, el año pasado a esta altura yo estaba diciendo lo mismo, pero creo que ya no tienen más tiempo. Esto hay que solucionarlo. Lo técnico está todo preparado, todo listo, así que creo que la justicia de una vez por todas se tendrá que poner a hacer justicia. Alberto, uno trata de ver cómo es el día a día de ustedes desde aquella primera nota que hicimos cuando estaban tratando de pedir por el paradero. Y todos estos años que han pasado, ¿cómo se hace para tratar de dividir en dos la vida? Lo que es la vida familiar, junto a su esposa, junto a su otra hija, junto a sus nietos. Y por el otro lado, poner la energía en no descuidar lo que es la investigación y el trabajo que está haciendo la justicia. Sí, eso a nosotros nos cambió la vida totalmente esa mañana del 18 de septiembre del 2011. Y de ahí, bueno, vinimos como pudimos y organizándonos de tal manera de llevar esto adelante y llevar toda la familia adelante. Obviamente que hace tres años y pico que yo convivo con un chaleco antibalas, con un custodio personal, con una custodia aquí en mi casa. Y bueno, siempre tratando de asimilar todo eso para poder seguir caminando para adelante. Creo que siete años de un juicio de esto creo que es una locura. La justicia nos ha ultrajado a nosotros y creo que la justicia que demoró todo esto fueron los primeros cuatro años de la justicia de acá de San Lorenzo. Donde en vez de hacer justicia trataban de parar todo, de enfriar, de achicar, de pararme a mí. Ese pacto de silencio que existe totalmente hoy, esa billetera con dólares que denuncié siempre, ese teléfono político, el poder judicial, el poder político y el poder de la policía. Ese es un pacto que está armado hasta el día de hoy y que ellos se encargaron de aguantar cuatro años para que yo me muera, para que yo me caiga. Obviamente que metieron robos, amenazas y todo lo que han podido, pero bueno, superamos eso también. Y hoy estamos y vamos a seguir en la lucha hasta conseguir lo que realmente buscamos. Lo que siempre busqué yo, no meter preso a nadie, sino los huesos de Paula. Alberto, ¿qué hay detrás de todo lo que sucedió con la desaparición de Paula? Una mafia que es capaz de hacer desaparecer a una persona en democracia sin dejar rastro. Y mucho dinero. Y mucho dinero por medio y teléfonos políticos. ¿Existe aquí en San Lorenzo? Obviamente que eso hizo que están todos sucios, todos metidos. Pasó el tiempo, las cosas se van aclarando, como quien dice, y creo que yo tenía razón desde el primer día de todo lo que decía. Y bueno, esperemos que las cosas salten en el cuicio. Donde cuatro años estuve pidiendo, por favor, que ese llamado telefónico que tuve ese día del padre famoso, que era el teléfono de Paula, decía Telecom, que era el teléfono de Paula que me había llamado. Y acá en la justicia me decían que no se podía saber de qué antena había salido. Iba a Buenos Aires, iba a todos lados y pasaba como ridículo porque no podía ser de esa manera. Bueno, cuando entró el fiscal adjunto en la causa, el doctor Donato Trota, empezaron a aparecer todas esas cosas. Y muchísimas más. Señora, ¿qué es lo que puede decir acerca de Alberto a lo largo de estos siete años de trabajo? Porque me imagino que usted también forma parte de lo que es este trabajo, pero usted ve de la manera que ha hecho él este reclamo, ¿no? Sí, Alberto hizo mucho, descuidó mucho su trabajo, su familia, pero quiere encontrar los huesos de Paula. Y yo lo acompaño con los chicos, cuidando a los chicos, porque tengo los dos hijos de Paula acá en casa. Bueno, yo lo acompaño de esa forma y, bueno, aguantando todo lo que nos hicieron, lo del chaleco antibalas, de la policía, que no podemos salir más, no hubo más una vacación para nosotros, estamos presos, pero sueltos. Alberto, le pregunto con el respeto que usted sabe que nosotros tenemos por usted, ¿cómo es la relación con sus nietos y cómo es la relación con el ex esposo de Paula después de tanto tiempo? No, mira, la relación con los nietos, nosotros, excelente y gracias. Pero con el tiempo han podido hablar ya de otra manera. Sí, lo que pasa es que todavía no tengo lo que yo quiero decirle. Yo quiero sentarme un día y decirle, ¿qué es lo que pasó con su madre? Hasta ahora no lo pude lograr. Entonces, ellos están sabiendo todo porque eso se dedica a ella, es un poco la informante detrás de las preguntas que hacen, pero imagínate que hoy con la tecnología y con todo eso, ellos están al tanto de todo. Y queremos que estén al tanto de todo. Gracias a Dios ellos andan bien en la escuela, en el deporte. En definitiva, están muy bien. Y el padre, bueno, ha tomado su actitud, está alejado de sus hijos y, bueno, qué sé yo, es la vida. Alberto, muchas gracias. No, a ustedes.